Hola Gonzayas, mi nombre es Axel. Mi nombre es Ana. Bienvenidos a este vídeo donde les vamos a decir qué pasó con nuestra residencia permanente. Así que les compartiremos lo que hay hasta el momento. ¿Por parte de quién inició esa idea o esa aventura de venirse aquí a Canadá? Bueno, de mi parte puedo decir que por ahí del año 2010 fue cuando por mí nació ese interés de querer venirme a vivir a este país. Pero pues apenas estaba en vísperas, estaba a punto de terminar mi carrera, pues estaba como si me podré ir, es algo que lo veré más a futuro. En esos momentos estaba enfocado en acabar mi carrera, empezar a generar experiencia profesional y ya después venirme para acá, pero no tenía en mente inmediatamente venirme a Canadá. Y mi esposa, ella pues tenía en mente venirse solamente a trabajar, ella jamás quiso venirse o tenía en planes venirse a vivir aquí a Canadá. Y eso fue hasta el 2015, cuando nosotros nos conocimos fue a finales del 2014 y entonces fue que coincidimos, compartimos planes y hasta ahí quedó simplemente ese deseo de venir los dos a este país. Entre el año 2017, 2018 más o menos, nosotros empezamos a documentarnos y empezamos a escuchar como que muchas referencias acerca de EduCanadá, que era una buena opción para encontrar una escuela que fuera elegible o validada por el gobierno de Canadá. Y bueno, pues ahí buscamos opciones de escuelas, asistimos a estas ferias de EduCanadá. No solamente son EduCanadá, hay otras más que están enfocadas al tema de reclutar estudiantes internacionales para Canadá, pero es una de las cosas que nosotros hemos recomendado, asistan a las ferias EduCanadá. Bueno, después de habernos documentado, estar leyendo la página de Canadá y viendo otras fuentes, llegamos en julio 21 del 2019. Todos llegamos todos bien contentos. Mi esposa y yo estábamos bastante emocionados por haber llegado al aeropuerto de YBR aquí en Vancouver y no sabíamos lo que nos depararía. Simplemente sabíamos que teníamos muchas ganas de empezar este proceso de migración. Bueno, pues nosotros llegamos a Canadá y un día después Axel comenzó a trabajar y fue algo pues que la verdad nos mantuvo como que muy sorprendidos porque previamente a nuestra llegada a Canadá ya nos habían autorizado nuestras visas. A mí la de estudiante internacional y Axel la de trabajo. Entonces desde México él aplicó a la empresa en la que está trabajando. Muy afortunado de que una vez que llegamos a Canadá puedo encontrar o empiezo a trabajar con mi carrera profesional. Establecemos para vivir en Bournaby, que es donde queda bastante cerca de mi trabajo. Y Ana viaja a Kamloops el 30 de agosto aproximadamente y empieza las clases el 2 de septiembre. A partir de esta fecha nos empezamos a ver cada 8 o cada 15 días. Como muchos de ustedes ya sabrán, pues mi nivel de inglés era muy bajo y la única universidad que me aceptó con este nivel bajo era Thompson Rivers University, por lo cual nosotros no pusimos ningún pero, ningún filtro y dijimos ok, no importa, sabemos que nos vamos a separar porque Axel va a estar trabajando en Bournaby, yo voy a estar en Kamloops, pero no importa. Eso es como un sacrificio que estuvimos dispuestos a hacer hasta lograr que se cumpliera el tiempo de experiencia laboral por parte de Axel porque siempre tuvimos en mente que su perfil era más fuerte que el mío para poder juntar esos puntos. Ya de plano dijimos, bueno, si no podemos, entonces la opción B era que mi perfil se tomara como principal para poder aplicar a la residencia permanente. Nosotros estábamos súper emocionados, todo era pues muy perfecto por decirlo así, porque pues habíamos cumplido nuestro objetivo de llegar a Canadá y que llegáramos los dos, ¿no? Porque al principio creímos que solamente iba a llegar yo y él me iba a alcanzar por el tema del inglés. Afortunadamente pudimos llegar juntos y pues nosotros estábamos maravillados, aunque no estábamos pues todos los días conviviendo, ¿no? Nos veíamos cada 15 días. Finales de octubre pues empezó como a obscurecer más temprano, yo pues me empecé a sentir como que un poco triste, sí, bueno, no un poco, me empecé a sentir triste porque pues no convivía con mi esposo, no estaba cerca de mi familia y entonces me empezó a dar como esa, el famoso hub sickness que mencionan y al punto es que, al que voy es que pues dijimos, wow, o sea, ¿cómo puede cambiar tan rápido esa felicidad de, ah, ya estamos aquí, ¿qué hacemos aquí? Me quiero regresar y pues yo le externé ese sentimiento a Axel y le dije, ¿sabes qué? Yo no me siento a gusto, no me puedo comunicar en inglés, me cuesta mucho trabajo, las clases las entiendo pues a medias y dije, creo que lo mejor es que me regrese porque yo extraño muchas cosas todavía de México. En ese momento, por ahí de noviembre del 2019, yo hago la contención y justamente le comunico a Ana, le digo, ¿sabes qué? Pues es que era parte de, vamos a echarle ganas, si fuera fácil todo mundo lo haría, pero obviamente yo en el fondo también la estaba pasando un poco mal porque mi inglés, si bien era intermedio, me costaba mucho trabajo poder escuchar a la gente y poder comunicarme. Era el acento especialmente de la India, me costaba, me cuesta de repente mucho trabajo poderlos entender y entonces poder expresar las ideas era bastante complicado. Si bien ya tenía un trabajo, de repente para hablar cosas como de cualquier otra cosa era un poco difícil. Empezamos a hacer cálculos justamente de qué pasaría si de pronto en tres años yo ya tuviera experiencia profesional aquí en Canadá, que el IELTS hubiese subido a 7.0 y justamente empezamos a ver, va a ser muy difícil porque aún así con todo ese puntaje de experiencia, tres años profesional aquí en Canadá, nuestro puntaje en el Express Entry según la calculadora iba a ser como por ahí de 440, 446 y en esos momentos estaban solicitando el Express Entry con 470 y últimamente venía la tendencia y venía esa la tendencia de estar subiendo. Entonces dijimos, realmente vale la pena estar aquí, por lo cual esa manera de estar viendo las cosas realmente vale la pena que Ana la esté pasando mal en Camp Loops, que yo la esté pasando mal también aquí en Bornavi y que al final del día a lo mejor no sabemos si vamos a poder migrar. Yo también me aguité y simplemente decidimos tomar acción al respecto. Y bueno, sumarle o agregarle que pues no nos queríamos gastar todos nuestros ahorros aquí porque pues considerábamos que pues estábamos pagando doble renta, la colegiatura, entonces eran gastos así como pues muy disparados que la verdad nos teníamos al límite. Pero nosotros queríamos estar aquí, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Llegó el punto de que dijimos, bueno, creo que lo ideal sería mejor regresarnos porque no nos sentíamos llenos, por decirlo así, principalmente porque estábamos separados y pues nosotros pues no nos habíamos separado desde que nos habíamos casado entonces mucha gente externa decía, pero ¿cómo no? O sea, eso se puede sobrellevar y todo, pero realmente cuando tú estás aquí cuando se está viviendo esta situación y te pega más lo emocional que lo racional pues si es una lucha y si es una, pues un sentimiento feo, triste, inclusive en Navidad pues yo ni sentía como que Navidad ni Año Nuevo, todo aquí esto cambia, o sea no es como se ve en las películas a veces, entonces pues yo sí me imaginaba algo más bonito y todo pero el hecho de ir a comprar nuestra cena de Navidad a las 7 de la noche y que ya todo estuviera cerrado, pues sí fue así como de, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ni siquiera un pollo rostizado podíamos comprar porque ya no había entonces esos pequeños detalles, pues sí, o sea, pueden ser como muy ingenuos pero pues sí nos impactaba Bueno, a tal punto que justamente decidimos ya regresarnos por lo que yo solicité en mi empresa poder regresar a México que se pudiera hacer de nuevo la transferencia de Canadá hacia México pero aquí, pues gracias a Dios o a la vida lo que nos dijeron fue que no se podía hacer la transferencia de nueva cuenta sin perder los beneficios que yo ya había acumulado trabajando en la empresa y decidimos bajarle a esas emociones y decir bueno, pues vamos a echarle ganas de aquí a lo que resta hay que esperarnos de aquí a junio del 2020 y al igual en una de esas sucede un milagro y cambia la situación pero pues decidimos esperar de momento esperarnos hasta junio, julio del 2020 para ver cuál era el estatus ya teníamos en mente regresar Y luego, ¿qué creen amigos? Que llega la pandemia a ver, eso como a mediados de marzo o algo así empezó y pues al principio para todos fue como muy de pánico porque pues se decían cosas muy feas acerca de esta pandemia de este virus y cierran la escuela y dicen ¿saben qué? pues hay como alerta roja y todos se tienen que ir a su casa o a donde vivan y van a empezar a tomar sus clases en línea tienen que estar como aislados no pueden tener contacto con nadie y pues dijimos pues antes de que se acaben los boletos para irme a Burnaby que llegaba a Vancouver primero ya le hablé a Axel y le dije ¿sabes qué? a partir de hoy mandaron un email que se va a cerrar la escuela y ese mismo día compramos mi boleto de regreso me saqué solamente una maleta y me vine para acá y justo con la llegada de la pandemia pues en el PNP alcanzamos 96 puntos a 8 meses de haber llegado nosotros en el PNP ya alcanzábamos 96 puntos y en ese momento estaban solicitando 90 por lo que cuando nosotros le dimos submit al registro simplemente era esperar para ver si nos seleccionaban o sea nosotros teníamos 96 y el draw mínimo era de 90 y después de 13 días de haber enviado el registro a los 13 días nos invitan a aplicar entonces 13 días después de haber solicitado o de enviado a nuestro registro 13 días es cuando nos invitan a aplicar ya formalmente nos tardamos justamente casi el mes en recolectar toda nuestra documentación ya con todo lo que se nos había solicitado y que nosotros habíamos pues testificado que pues cuál era nuestro perfil nosotros lo enviamos el 8 de abril y al día siguiente o sea el 9 de abril recibimos la notificación de que nuestro PNP había sido aprobado ya con el PNP aprobado por parte de la provincia para ser residentes permanentes nos llega una carta que nos dice que la manera en que estamos aplicando es por el express entry perdón por el non express entry y esto implicaba que teníamos que esperar hasta 18 meses para recibir información de la decisión por parte del gobierno de Canadá y para julio 14 del 2020 pues mandamos nuestra aplicación para aplicar a la residencia permanente en julio también del 2020 es cuando nosotros solicitamos la extensión de permiso de trabajo o solicitamos un nuevo permiso de trabajo basado en la aprobación del PNP por lo cual el permiso de trabajo de Ana de estudiante y el permiso de trabajo abierto que yo tenía ya no iban a ser necesarios solicitamos estos nuevos permisos de trabajo basados en el programa provincial para el mes de agosto del 2020 recibimos una carta por parte del gobierno de Canadá donde ellos confirmaban que habían recibido la petición para la ampliación o para la renovación de nuestro permiso de trabajo en este caso ya también era permiso de trabajo para mí porque ya dejaba de ser un estudiante internacional desde el momento que se nos aprobó el PNP y no fue sino hasta noviembre del 2020 que recibimos físicamente ya nuestros permisos de trabajo para Ana fue un permiso de trabajo abierto y para mí fue un permiso de trabajo cerrado ambos permisos de trabajo tenían la duración de dos años es decir que se iban a caducar en noviembre del 2022 bueno esto que les explicó Axel solamente era por los permisos de trabajo pero hasta febrero del 2021 nosotros recibimos un correo por parte del gobierno de Canadá de que habían recibido nuestros papeles y nuestra petición para tener la residencia permanente en marzo nos llega como tal la solicitud para hacernos los exámenes médicos para IRCC fue marzo del 2021 cuando nos hacemos nuestros exámenes médicos y también queda oficialmente registrado en el portal de IRCC que fuimos aprobados como a los 5 o 7 días más o menos de haberlos enviado directamente por la página que tienen los doctores oficiales por parte del gobierno de Canadá para el mes de mayo nos pidieron realizar todo el proceso para solicitar nuestra carta de antecedentes penales en México pues nosotros lo hicimos a la brevedad enviamos nuestro sobre con nuestras huellas digitales nuestras fotografías nos llegó un correo donde se nos solicitaba por segunda ocasión enviar nuestros antecedentes penales porque se estaba acabando el tiempo y ellos nos habían dado como una prórroga de un mes más entonces nosotros nos pues sí, nos choqueamos porque dijimos bueno, ¿qué pasó con los que ya habíamos mandado? entonces ahí se hizo como un relajo pero no fue problema de la paquetería porque la paquetería se había entregado los documentos entonces todo este rollo estaba internamente en la Procuraduría General de Justicia ¿Cómo sabíamos que se habían quedado atorados en la parte de la Procuraduría? fue que nos contactamos por correo electrónico a la Embajada de Canadá y nos explicaron que la manera en que estábamos solicitando la carta de antecedentes no penales era de que nosotros solicitábamos mandábamos directamente por paquetería desde Canadá le llegaba a la Embajada de Canadá y la Embajada de Canadá lo revisaba y se los mandaba a la Procuraduría la Procuraduría lo revisaba lo autorizaba y se lo regresaba a la Embajada de Canadá y la Embajada de Canadá se lo envía al gobierno de Canadá para hallar si sí a este momento a ese momento no teníamos nada de información simplemente sabíamos que el veredicto de la residencia permanente se iba a dar aproximadamente por ahí de mayo del 2022 pero no teníamos más información al respecto simplemente era esperar casi a finales de enero nosotros recibimos un correo electrónico donde se nos notificaba que estábamos como a punto de recibir la carta electrónica de la residencia permanente pero para eso ellos querían saber si nosotros estábamos dentro de Canadá pero no estábamos nosotros para esas fechas nos encontrábamos en México y pues les contestábamos el correo pues mencionando eso que nuestro plan era llegar a finales de enero y que sí podíamos hacer el famoso landing para lo cual pues ellos ya no contestaron pero pues ellos querían saber nada más que estuviéramos dentro de Canadá para darle seguimiento a la etapa final de recibir la residencia permanente para inicios de febrero de este año del 2022 tanto Ana como yo ya habíamos tenido las credenciales ya nos habían hecho llegar las credenciales de usuario y contraseña y ya habíamos subido la información al portal inicios de febrero del 2022 aquí simplemente era esperar no nos dicen cuánto tiempo simplemente era confirmen que ya están aquí en Canadá llenen sus datos suban su foto y confirmen que están aquí en Canadá y oh sorpresa un día sí como un y cualquiera como nuestros días han sido aquí pues el 28 de febrero nosotros recibimos un correo electrónico donde decía congratulations y pues nosotros así de ah qué es esto pues nos emocionamos mucho porque era la confirmación de que ya éramos residentes permanentes a partir del 28 de febrero y nos adjuntaron nuestra carta que es la copiar con esa carta pues nosotros ya nos podíamos identificar internamente como residentes permanentes para actualizar este pues nuestras este temas como cuentas bancarias nuestro SIM el MSP entonces todas esas cosas pues nosotros ya con esa cartita pues ya las podíamos actualizar también mencionaban que nos iban a mandar nuestro ID ya este nuestra credencial de residente permanente no decía cuándo pero pues ellos decían que si necesitábamos hacer un trámite podíamos usar esa esa carta electrónica que nos habían mandado pero que esa no nos iba a servir para para viajes solamente era para hacer trámites internos una vez con esta con esta e-corp lo que hicimos fue asistir a un canada service principalmente para hacer la actualización del SIM Ana si pudo hacer el cambio de su SIM temporal al permanente el que ya empieza con 7 todo aquel residente temporal que está aquí en Canadá su SIM number empieza con 9 y el de ella ya era con número 7 asistimos al service canada y en cuestión de minutos le dieron su novio su nuevo social insurance number sin embargo para mí no lo pudimos hacer ya que mi corp mi carta no venía firmada por parte de un agente entonces me dijo y me dijeron en Canadá Service no puedes cambiarte hasta que esta está firmada o traigas tu tarjeta de residencia permanente había mandado un correo electrónico sobre donde te mandan el usuario la contraseña para decir que me manden de nueva cuenta el corp firmado pero no me contestaron entonces después de aproximadamente tres semanas dos semanas decidí hacer el trámite online y por lo tanto el 29 de marzo decido hacer la solicitud del SIM vía online para ver si de alguna manera en el sistema ellos ya tenían detectado que si era residente y que si estaba directamente firmado por algún agente el 29 de marzo hago esa solicitud para poder sacar mi SIM en teoría se tardaban 15 días hábiles para poder mandar el SIM a tu casa ahora sí que mientras esperaba la tarjeta de residencia permanente y ahora sí por fin el 6 de abril recibimos nuestras residencias permanentes ya en la tarjeta física y nos sentíamos muy contentos sí porque es una sensación completamente distinta o sea como que sí cambia a lo mejor es nuestra idea pero pues sí se siente diferente es decir ya un tema menos por el cual preocuparnos y que es un tema muy importante porque pues estaba pues nuestra vida prácticamente nuestro futuro aquí sí ya con esas tarjetas esos ID físicos pues ya te sientes como parte del país bueno nosotros nos sentimos ya como de manera más legal sin estar con la preocupación de que tenemos que estar quizás buscando la página para poder sacar permisos de trabajo o que estar pagando colegiatura cualquier cosa simplemente ya sentimos esa tranquilidad y bueno con respecto al social insurance number yo recibo el 22 de abril de este año justamente recibo ese sin number vía correo entonces sí se tardaron aproximadamente los 15 días laborales y este todo bien todo perfecto para que entonces como dice Ana ahora sí ya podamos estar solicitando y actualizando los datos tanto en el banco como en el MSP y empezar cualquier referencia ya con tarjetas de residencia permanente bueno nuestras conclusiones recomendaciones tips para las personas que desean migrar y hacerse residentes permanentes definitivamente una de las cosas es paciencia pero como 20 mil dosis de paciencia porque aquí pues sí funciona distinto si te atienden y todo pero hay que tener demasiada paciencia que no nos gane el pánico de que qué estará pasando porque pues se toman su tiempo sí otra recomendación es que pues sean fieles al sueño pues de alguna manera es aferrarse y recordar el por qué vinieron acá por qué hicieron esa inversión de tiempo de energía y pues es bastante útil siempre aferrarse a ese sueño no se olviden de por qué vinieron para acá y otra de las cosas es no tiren la toalla todo beneficio tiene su sacrificio y pues dejamos cosas si nos deslindamos a lo mejor de la familia de la cultura de nuestro país pero aunque hay momentos en los que decimos creo que no está valiendo la pena claro que lo vale lo vale muchísimo solo que a veces es normal sentirse tristes es normal sentir la pila baja y eso no te hace débil ni fuerte ni frágil ni nada simplemente son emociones que pues son inevitables a veces sentir y pues es muy fácil a veces juzgar a la gente que está desde el otro lado ay no pero cómo pero llega a pasar y pues son cosas que aquí le dan mucha seriedad entonces no te desanimes sigue pues sigue pensando que esto que estás haciendo pues va a tener una recompensa muy grande y sobre todo que vas a cumplir un sueño que has trabajado desde hace mucho tiempo otro de los puntos que podríamos recomendarles es que no necesariamente necesitas un inglés avanzado para poder tener una residencia permanente nuestra aplicación justamente fue mi inglés fue intermedio en su momento cuando apliqué por ahí del 2020 no tenía más de 5 o 5 de inglés entonces puede ser un ejemplo para aquellas personas que piensan que si el inglés es una barrera pues si lo va a hacer pero no justamente te limita para poder alcanzar el objetivo de la residencia permanente otro de los beneficios que consideramos muy bueno es el tema del inglés como residentes permanentes ya tenemos la oportunidad de asistir a clases de inglés y sin pagar absolutamente ni un dólar lo cual pues es como que muy padre para las personas que a lo mejor como yo que no tenemos un inglés tan intermedio avanzado pues este nos va a ayudar bastante y la verdad se me hace un buen beneficio porque ya no hay necesidad de estar pagando no sé yo pagaba por materia creo que 1500 dólares o algo así y pues era bastante ¿no? entonces creo que ahorita está muy padre ese beneficio hay muchas asociaciones que están ligadas con el gobierno de Canadá y esto es el tema del inglés pero también hay otras como asesoría legal y muchísimas cosas pero ahorita les puedo yo compartir que por lo del inglés está súper padre y a partir de ahorita lo que queda es el siguiente paso es aplicar a la ciudadanía canadiense puedes aplicar a la ciudadanía canadiense después de tres años de haber estado de tener tu residencia permanente esos tres años tienes que estar aquí no puedes salir porque si sales se quita ese tiempo en la que estás fuera del país los beneficios de ser ciudadano es que puedes votar ya en las elecciones y otro de los beneficios que también vemos bastante interesante es que tu visa tu ciudadanía canadiense te permite viajar a Estados Unidos sin necesidad de tener una visa de turismo para este país entre otros países también la ciudadanía canadiense también te permite viajar sin necesidad de que tengas una visa para estos países entonces tenemos como que más apertura a viajes en todo el mundo y bueno Gonzayas de momento ha sido todo esperamos que este testimonio de cómo se alcanzó la residencia permanente les sirva de guía y de referencia para algunos de ustedes si, si, si cualquier duda comentario que tengan al respecto de este video déjenlo aquí nosotros obviamente no somos asesores todo esto lo compartimos bajo lo que nosotros pues nos ha tocado experimentar y vivir así que pues si te sirve como dice Axel pues sigue nuestros videos sigue nuestro canal y gracias por estar aquí una vez más cuídense mucho Gonzayas nos estamos viendo en un próximo video y stay safe bye 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 les adiós 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 chau 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 a ver que y muy rápido no pues si pensé un mes y no es eso papi chau 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 ahora ti chau chau ay no si es que ven veluchito no pues si se tardaron niñones estuvo bien yo pensé que si iban a tardar mucho mas tiempo tenía razón iba a llegar y no iba a dar ya se está dando ah